Zelensky se queda sin refuerzos y es que las madres ucranianas están desesperadas por la incorporación de sus hijos al ejército y se lo están llevando del país. De esta forma se le agotan las posibilidades de reclutados a Ucrania y las Fuerzas Armadas no logran sostener sus plantillas porque los activos ya están cansados. De hecho, muchas mujeres viven la odisea de cruzar las fronteras para salvar y recuperar a sus hijos de la vigilancia al tiempo que otras tomaron las calles para reclamar la movilización de los jóvenes de 15 y 16 años a un conflicto que ellos no generaron. ¿Pero podrá Zelensky salir del gran caos que le han armado las mujeres ucranianas? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Se quedó Zelensky sin hombres. Esto era predecible por la cantidad de ucranianos que pierden la vida en los diferentes frentes de combates y sobre todo porque las madres ucranianas se han revelado para llevarse a sus hijos jóvenes de 15 y 16 años fuera del país y evitar ser reclutados. Muchas de ellas abandonaron la comodidad de sus hogares y se van al extranjero con sus hijos. No quieren que sean movilizados para completar las plantillas de las retaguardias defensivas y tampoco que se incorporen a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, muchas tomaron las calles de Kiev para protestar. Mientras otras buscan a sus esposos e hijos fallecidos en los campos combativos y no logran concretar una respuesta del gobierno acerca de los cadáveres, por tanto, las ucranianas se sublevan a Zelensky. Lo dejan sin alternativas de incorporar jóvenes a los batallones. Más ahora que muchos voluntarios veteranos y de edad han estado entregando las armas y pasándose al bando ruso para evitar ser abatidos por las tropas del Kran. De hecho, el analista y economista de Kiev, Alexei Kuchnik, informó que las mujeres ucranianas están desesperadas, tomaron medidas extremas, se fueron del país con sus hijos. Y más adelante recalcó que la postura se debe a la necesidad de evadir cualquier movilización forzosa. Sobre todo, porque hay jóvenes que han sufrido vulneraciones de sus derechos, golpes y cicatrices por parte de los militares ucranianos al no querer incorporarse a las filas o llamado del reclutamiento. Por tanto, Kuch puntualizó, es triste lo que vive Ucrania. Al mismo tiempo, el analista escribió en su red social, se está desarrollando un nuevo formato de migración desde Ucrania y un ejemplo del sacrificio de las madres ucranianas. De igual modo, alertó que las medidas las están tomando un año antes de que los jóvenes lleguen a la mayoría de edad y, por tanto, puedan ser reclutados por el gobierno. Por otra parte, Kuch señaló, las mujeres ucranianas preparan su traslado forzoso a otro país con mucho tiempo anticipado. Recogen dinero, se despiden de sus padres ancianos. Si Dios quiere, algún día nos veremos. Y se van al extranjero. Resulta que van en busca de trabajos más duros y sacrificados, adaptarse a otro contexto con tal de no perder a sus hijos y alejarlos de un conflito que tiene más de 500.000 fallecidos entre los dos países. De hecho, según el analista, las madres realizan trabajos poco cualificados y a veces varios trabajos, pero se alejan de Zelensky. Sin dudas, el mandatario ucraniano ya no es bien visto en su propio país y nadie quiere volver a tenerlo como máximo líder. Por el contrario, las mujeres han creado aversión por las medidas obligatorias de incorporar a todos los hombres entre 16 y 65 años a sus tropas. Sobre todo, muchos critican las condiciones de vida a las que están sometidos los soldados sin protección, seguridad, armamento y comida. De igual manera, las mujeres y madres de los jóvenes ucranianos no encuentran otra salida. Huir es la mayor probabilidad de salvar a sus progenitores del conflicto. Por tanto, se ven obligadas a abandonar temporalmente sus hogares. Al tiempo que han realizado una fuga masiva en tiempo donde la contraofensiva de Zelensky está detenida y se debe a que el colapso de las fuerzas armadas ucranianas no solo es por el déficit de municiones, sino por la escasez de soldados que se alistaron en el ejército. Tal es así que la segunda y tercera línea de combate de todo el este tuvo que retirarse y darse por vencidos. Zelensky necesita cubrir cerca de mil kilómetros de distancia con sus fuerzas y en estos momentos no logran fortalecer las plantillas. Es por esa razón que sus soldados están haciendo reclutamientos a la fuerza y obligan a los más jóvenes a tomar un arma en sus manos. Y es precisamente esa razón la que lleva a todas las madres a dejar Ucrania y abandonarla por completo. Una vez más, las mujeres se imponen a Zelensky. Le están haciendo resistencia a sus políticas y provocan también que sus ejércitos no logren completar las filas y poder enfrentar con mejor cuor a los rusos. Por consiguiente, están dejando a Ucrania sin refuerzos, pues más de 21.000 hombres han huido del país. Incluso otros 21.000 fueron capturados en el intento de dejar el país. Por consiguiente, las mujeres que comenzaron la lucha contra Zelensky son normales, según Alexei Gurch. Y no son las llamadas Ucrosomok, mujeres jóvenes completamente obsesionadas que simplemente son zombis por el gobierno de Zelensky. Otras madres cuentan su historia de los procesos migratorios. Muchas se han trasladado a Turquía, Rusia, Bielorrusia y Polonia. Otras han dependido de la ayuda de sus familias y han volado a otros países europeos e incluso latinoamericanos. Las madres tratan de salvar a sus hijos y lo alejan de las hordas neoliberales de Kiev y de un conflicto que no parece tener final. Por el contrario, salen cargadas con sus maletas, agotadas del viaje y agradecidas con los voluntarios de ambos lados de la frontera que le brindan la mano para escapar de Zelensky. Es duro pero real lo que viven las madres ucranianas e incluso apuestan por refugiarse lejos de Ucrania sin saber si un día pueden regresar a sus hogares. Intentan educar a sus hijos con otros colegios, comunas y hasta los ponen a trabajar en varios establecimientos para poder subsistir. Con esta posición Zelensky se queda no solo sin refuerzos, está perdiendo de a poco a los jóvenes de su país, lo que puede resultar fatal para en los próximos años. No logra sumar muchos al ejército y a las fuerzas ucranianas y otros optan por darle la espada. Ucrania llora a sus hijos que abandonan su tierra y su hogar. Vaya momento tenso que viven las mujeres y madres ucranianas. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande